Pero vamos a Lucas capítulo 2 versículo 6, let's go to Luke chapter 2 verse 6 Y dice la palabra de Dios en el Word of the State Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor Y tuvieron gran temor, mas el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre And so it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered And she brought forth her firstborn son and wrapped them in swaddling clothes And laid them in a manger because there was no room for them in the inn Now there were in the same country shepherds living out in the field Keeping watch over their flock by night And behold, an angel of the Lord stood before them And the glory of the Lord shone around them And they were greatly afraid Then the angel said to them, do not be afraid For behold, I bring you good tidings of great joy Which shall be to all people For there is born to you this day in the city of David a Savior Who is Christ the Lord And this will be the sign to you You will find a babe wrapped in swaddling clothes Lying in a manger Father, we thank you for your word Once again today Y Padre, le damos gracias por su palabra una vez más en este día Le damos gracias por las buenas nuevas And we thank you for the good news The good news that there is hope for those that want to spend eternity with you Y las buenas nuevas es que hay esperanza para aquellos que quieren pasar la eternidad con usted Porque usted envió su Hijo Jesucristo Because you sent your son, Jesus Christ To be born of a virgin Ser nacido de una vida And to come and grow And die And be the Lamb of God Que vendiera Creciera Y muriera Y que fuera el Cordero de Dios Que quitaría los pecados de este mundo That would take away the sins from this world And so I thank you, Holy Ghost That you help us to understand This season So le doy gracias Espíritu Santo Que usted nos ayuda a comprender esta estación Que no es tocante lo que uno piense Sino lo que Dios ha hecho That it's not what we believe But it's what God has done for us And so I pray May you give us that peace That passes all understanding So le ruego que nos den la paz Que sobrepuja todo entendimiento Que de cierto Puedamos recibir de usted Lo que usted tiene para nosotros En esta hora And that truly We may be able to receive from you That which you have brought In this very hour And my father I thank you That you will not allow the enemy To rob us of your word Because we desire That you watch over us Y Padre le damos gracias Que usted nos permitirá Que el enemigo nos robe De su palabra Porque es nuestro anhelo Guardar su palabra Y usted nos cuidará So atamos y reprendemos El devorador en el nombre De Jesucristo So we bind And we rebuke The devourer In the name of Jesus Christ And we declare That the blood of Jesus Covers our minds And our hearts Y declaramos Que la sangre de Cristo Cubre nuestra mente En nuestros corazones Y le ruego también Eterno Padre Que toda palabra Que proceda De este corazón Sea su palabra And I pray also Eternal Father That every word That proceeds out of this heart Be your word Que usted sea la gloria Para siempre And to you be the glory Forever and ever Y por eso declaramos Que tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria De tu ahora y para siempre And that's why we declare That done is the kingdom Done is the power And done is the glory Forever and ever Hallelujah Amen And amen So let us talk about The Christmas story today Vamos a hablar De la historia De la Navidad hermano You know God God's word Is always fulfilled La palabra de Dios Siempre se cumple hermano It may take a while Se tardará un tiempo Pero si se cumple La palabra hermano But it does come to pass When somebody Really prophesies Over you The truth of God Into your life It will come to pass Y cuando alguien Verdaderamente Te profetiza Una palabra de Dios Verdaderamente Que es de Dios Entonces esa palabra Se cumple También hermano Y nosotros Dios nos ha dado El discernimiento And unto us God has given us discernment That we can discern The things That he wants To fulfill In our lives Que podemos discernir Las cosas Que Dios quiere cumplir En nuestras vidas Pero también hermano Que podemos Ver Lo que Dios Ha hecho But then also That we can see The things That he has done In our lives And I want to refer The things That he has done In our lives To the things When we were lost In sin In this world Pero me quiero Repirir las cosas Que Dios ha hecho En nuestra vida De mantenerlo Cuando nosotros Andamos en pecado En este mundo Hermano Cuando estamos viviendo En pecado When we were living In sin Yet God Out of his mercy He remembered Why he sent his son Y Dios de su misericordia Se acuerda Porque envió Su hijo Para rescatarnos De las tinieblas Hermanos To deliver us From darkness To bring us Into his light Y traernos A su luz Maravillosa Hermanos Yes it took Several thousand years For it to be fulfilled Y de cierto Se trató Varios miles De años Hermanos Para que se cumpliera La palabra de Dios God spoke that word In the garden of Eden Y Dios aún Habló Profetizó Esa palabra En el jardín De Adán Hermanos And then Years later It became A reality Y años después Se volvió En una realidad Hermanos You see It was given In the Old Testament And it was fulfilled In the New Testament Y se dio En el Antiguo Testamento Y se cumplió En el Nuevo Testamento Hermano But understand That even though Adam and Eve Disobeyed God God did not Release his love From us Aunque Adán Y Eva Hermano Desobedecieron a Dios Dios no dejó De amar A nosotros Hermanos Siguió amándolo Porque de acuerdo De cierto Si te has leído De Adán y Eva Hermano And truly If you read About Adam And Eve God had to Sacrificate An animal To cover Their nakedness Because they said We are naked Y de cierto Dios tuvo que God Sacrificate An animal Sacrificó Un animal Porque aún Estaban desnudos Hermano Porque Adán Y Eva Dijeron Estamos desnudos Y Dios los Mató Un animal Con el cuero Del animal Los trapó Hermano O los cubrió Y por eso Nosotros Debemos de tener Este gozo En nuestras vidas Hermano And that's why We should have This joy In our lives You know Christmas Is not a time That you know People It is said That during Christmas During this time Of the year There's many A people That are Depressed And discouraged Y se dice Que en este Tiempo del año Hermano En este mes Hay mucha gente Que está Desanimada Y deprimida Hermanos Deprimida Por muchas razones And they're Depressed For many reasons And many Do not want To live anymore Y muchos Ya no quieren Vivir Hermano But that goes Against why We celebrate Christmas In December Pero eso Todo contradice Porque celebramos La Navidad En Diciembre Hermanos Es un tiempo De que recordamos Que nosotros Sabemos que Cristo no nació El 25 de Diciembre Usted sabe ¿Verdad? You understand That Jesus Wasn't born On December The 25th He wasn't Because he was He was born Then in the snow Porque entonces Si esto fuera verdad Nació entre la nieve Hermano But the Bible Doesn't say There was any snow You could see the stars Pero la Biblia No dice que había nieve Y porque aún De cierto Podían ver Las estrellas Hermano But yet Through tradition Pero por medio De la tradición Le quieren hacer Entender a uno Si no sabemos Lo que es mejor Para uno No But through tradition They want to make An understanding We don't know Any better That he was born In Christmas Que nació En Diciembre In December But it's not so But as long As we know You see He was born Somewhere around March or April Okay It says Supone que nació Como entre medio De marzo Y abril Hermano Porque el desierto Puede ver las estrellas Truly you can see The stars In the springtime En el tiempo De la primavera Hermano But for a Christian You know It should be A time of joy Okay Para un cristiano Debe ser un tiempo De gozo Hermano But unfortunately Sometimes it is not But Desagradamente En ocasiones No es Hermano Because we let Other things Get in the way Porque dejame Que otras cosas Se tremetan Hermano You know I'm not going To get anything A mi no me van a dar Nada No tengo esto No tengo lo otro I don't have this I don't have that And we let that Rob us Of why we really Are celebrating What we celebrate Y dejamos que eso Nos robe De porque estamos Celebrando Lo que debíamos De estar celebrando Hermano I mean surely We can say Here today That because of God's great love We are here Y de cierto Yo creo que Podemos decir En este día Porque por el Grande amor Que Dios Tiene para Nosotros Hermano Sobre nosotros Por eso Estamos aquí En este día Hermano Aún Cuántos de nosotros Ya hemos memorizado Juan 3 16 Hermano Desde que te entregaste A Cristo How many of us Have memorized John 3 16 Since the day We gave our lives To Jesus That you know That's got to be The most important Scripture In the beginning Of a Christian's life Yo creo que Esa tiene que ser La Escritura Más importante En el principio De la vida De un cristiano Hermano Que esas fueron Las palabras Que resonaron En el oído Hermano Those are the words That resounded In the ear When they tried To introduce you To Jesus Christ Or they tried To introduce us But we were too religious Cuando trataron De introducirnos A Cristo Pero andamos Una bola De religiosos Hermano Que decíamos Nosotros Bueno A lo mejor Usted no Porque Usted no es como yo Yo soy imperfecto Usted perfecto Okay Maybe you're not like Maybe you weren't Like so okay Because you're Perfect and I'm An imperfect person But I said I got my own religion Pero yo tengo Mi propia religión Even though I didn't even Live by it Aunque no vivía Por ella hermano Pero I was living In the devil's religion Pero yo de la religión Del diablo Que era pecado Which was sin So anyway That's a different story Es una historia Diferente Okay But John 3.16 Is a verse That every Christian Faithful Christian Should know El Juan 3.16 Es una escritura Que todo el cristiano Debe de conocer Que la pueda recitar Hermano Usted en inglés En español Japón En francés En lo que sea Hermano Whether you can recite it In English Spanish French German Whatever But it is a scripture That we should know That says For God so loved the world That he gave His only begotten son That whosoever Believeth in him Should not perish But gain Eternal life And I read it In Spanish Porque tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénico Para que todo aquel Que en el cree Y no se pierda Más tenga La vida Eterna And if I was to ask you But you don't have To lift your hand Ok Si yo le he preguntado A usted Pues no te que levantar La mano How many of us Really know this Scripture By memory Cuanto de nosotros Reconocemos esta Escritura por memoria Hermano I mean Como pastor No me voy a sorprender Si Si nadie levanta La mano Hermano It's a pastor I'm not going to be surprised Nobody lift up their hand You see The love we have For Christ Is known By what we know Of his word El amor que tenemos Para Cristo Se conoce Por lo que conocemos De su palabra Hermano You see God gave us The greatest gift Any man or woman Could ever see Y de cierto Dios nos dio El más grande regalo Que El hombre O la mujer Pudiera recibir Hermano It was a baby That would grow up To give his life For each And every one Of us Era un bebé Que iba a crecer Y iba a entregar Su vida Hermano Por cada uno De nosotros Para que nosotros Con nosotros Hubiera restauración Y reconciliación Con Dios Hermano So that for us There would be Restoration There would be Reconciliation Between man And God You see When you look At the scriptures It declares That the time Had already come Nine months Had come Y cuando lees Esta scriptura Dice que el tiempo Ya se había llegado Hermano Ya se habían pasado Los dos meses Y ya estaba Al punto De dar luz María And Mary Was at the point Of giving birth And they went Through every inn Y fueron por cada hotel Hermano Buscando un cuarto Looking for a room But there was none Pero no había ninguno Hermano Lo único Que le pudieron Ofrecer Era ya Con los animales Hermano And the only place They could offer them Was over there Un estable Con los animales Stable With the animals There was no baby bed You know Decorated with beautiful Scenery No había una bebita De niño Hermano Decorado Toda allí Con escenas bien bonitas De un bebé Que está por venir Como muchas veces Nosotros como padres Hemos nacido ¿Verdad? Cuando va a nacer Un bebé En la familia Like we as parents Have done You know When there's a baby Going to be born In the family You know You make preparations Haces las preparaciones And you decorate the room You buy a baby bed ¿Te acuerdas el cuarto? Compras una cama De bebé Hermano Y lo tienes todo listo Para cuando nazca You have it already But when they're born But not so With Jesus Christ Pero no era así Con Jesucristo Hermano Allí nació Entre los animales He was born there With the animals Now whether there were Animals in the stable I think there were Now si había animales En el estable Pues yo creo que Si había hermano Junto con eso También había El olor De los animales Hermano And together with that There was the smell Of the animals You ever been in a barn Where the animals are You You know 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 Cuenta cuánto huele Allí El olor But anyway He was born there Pero como quiera Él nació allí Hermano He didn't have The opportunity Or maybe That was God's purpose No tuvo la oportunidad O ese era el propósito De Dios Que no iba a venir A nacer En un lugar Lujoso That he wasn't Going to come And be born In a luxurious Place Como un palacio Like a palace Or a very neatly Decorated Hotel Room O un cuarto De un hotel Hermano Bien bonito Decorado Al contrario La palabra de Dios Nos dice Que él se humilló Hermano On the contrary The word of God Tells us That he humbled himself In Philippians Chapter 2 Verse 7 In Philippians Capítulo 2 Versículo 7 Sin embargo Se anonadó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres But he made himself Of no reputation Taking the form Of a bondservant And coming In the likeness Of men You know In everything That happened To Christ Ok And in everything That he did En todo lo que Aconteció Con Cristo Hermano Y todo lo que Él hizo Hermano Era para Enseñarnos A nosotros It was to teach us To teach us Humility In this world Para enseñarnos La humildad En este mundo Hermano Para enseñarnos Que no es bueno Que nosotros Nos jactamos Cuando no debemos De jactarnos You know Creo que nos debemos De jactar And to teach us Not to boast When we're not Supposed to boast Because I don't think We should boast But yet I don't know You want to call it Human nature Pero no sé Si tú le quieres Llamar la naturaleza Del humano Hermano But we do have A tendency Of boasting Over things That we should not boast Pero tenemos La tendencia De jactarnos Sobre cosas Que no nos debemos De jactar Hermano Y eso Creo yo Que se va Contra La voluntad De Dios Para nosotros And that I believe Goes against The will of God For our lives If somebody else Wants to promote you That's one thing Si alguien más Te quiere promover Es una cosa Pero uno mismo Promoviéndose Es otra cosa Diferente Hermano But when we Promote ourselves That's something Different But anyway You see God wasn't Going to declare The birth Of his son To the rich And the well To do Y de cierto Dios no iba A declarar El nacimiento De su hijo A los ricos Hermanos Y a los que Estaban You know Estaban viviendo Muy bien Pero en esa noche Hermanos Se lo estaba Declarando A los pastores Que estaban Cuidando De sus ovejas But on that night He was Declaring The birth Of Christ To the shepherds That were Watching Over Their sheep And you look At shepherds Sheep De los pastores Ovejas Nosotros somos Las ovejas Cristo es nuestro Pastor We are the sheep And Jesus Is our pastor And so You know You know Heavens It must have Been a glorious Night Okay Y de cierto De buena noche Gloriosa hermano Porque dice Que los cielos Se abrieron Hermano Because it says That the heavens Were open Now there's angels In heaven That are assigned To do different Things By God's will Hay ángeles En el cielo Que están designados A hacer diferentes Cosas Por la voluntad De Dios Hermano Y estos ángeles Que se aparecieron En esta noche Eran los ángeles Alabando y glorificando A Dios Hermano And the angels That presented themselves This night This precious night Were angels That worshipped And glorified God Now if you ever Looked in the book Of Revelation Si nunca se ha visto En el libro de Apocalipsis It says that There's angels That are worshipping God All the time En el libro de Apocalipsis Dice que hay ángeles Que están adorando Alabando a Dios Siempre hermano Estamos hablando Por una eternidad We're talking about An eternity And then it also Talked with them Not to get out of the subject Pero también habla Tocante Y no salimos Del punto Hermano About the multitude Of people That will be there Praising God Always De la multitud De gente Que estará allí Alabando a Dios Para siempre Hermano And so the point I want to make With that Is this El punto Que quiere ser Con eso Es este hermano That if we cannot Find it in our hearts To praise God Here Then are we Even gonna make it Que si nosotros No podemos Tener el corazón Para alabarle A Dios Aquí hermano Entonces lo vamos A hacer hermano If we think It's boring Y pensamos Que es un aburrimiento But yet You have These angels Pero aquí Tiene a estos Ángeles Alabando Y glorificando A Dios Para siempre Hermano You have These angels Praising And glorifying God Forever And ever You see They have A purpose They tienen Un propósito You have Some that work Tienes Uno que trabajan And you have The others That are just There to glorify Him Y tiene aquellos Que están ahí Nomás Para glorificar A Dios Y estos Bienvenidos A la tierra Hermanos And these Came to earth To reveal themselves To this shepherd O revelarse A sí mismos A estos pastores Hermanos Para anunciar Las buenas nuevas To announce The good news That a savior Is born Que un salvador Ha nacido The scripture We read It tells us This is How you will Know That what we're Telling you Is true Is basically What the angel Said In the That That Is How you Going to Find them Wrapped In Swaddling Clothes now you know why they used to wrap them in swaddling clothes sabe por qué les embolían en pañales pero no nomás como el pañal que usan estos días hermano, los niños, not just like the pampers they use on kids today they used to wrap them all so that their limbs wouldn't grow crooked los enredaban todos en estos pañales hermano, para que aún no se nacieran chuescos hermano interesting interesante hermano you know, but even in Isaiah chapter 9 verse 6 en Isaiah capítulo 9 versículo 6 hermano que dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su nombre y llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz and Isaiah declared, for unto us a child is born, unto us a son is given and the government will be upon his shoulder and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God Everlasting Father and Prince of Peace now understand when Isaiah prophesied this word entiéndele cuando Isaiah profetizó esta palabra that was many, many years before fueron muchos, muchos años antes hermano and that's why we should never be discouraged if God has really spoken into our lives y por eso no debemos estar desanimados si Dios verdaderamente ha hablado en nuestras vidas hermano and let me clarify that déjeme clarificarlo if God speaks to you if somebody tells you something from God it's because God has already spoken to you si alguien te dice algo de Dios es porque Dios ya habló contigo antes de que Dios envíe a una persona para confirmar lo que te está diciendo porque somos incrédulos before God sends somebody to confirm what he wants us to do because sometimes we find it hard to believe God will speak to us first and God will say this is what I want you to do for me Dios te dirá esto es lo que yo quiero que tú hagas para mí y para que no haya confusión so that there be no confusion he will send somebody to confirm the word that he has spoken to us y para que no haya confusión envía a alguien que nos hable la palabra para que no haya confusión en nuestra vida hermano la misma palabra que nos dio y ahí es donde verdaderamente conoces que Dios te ha hablado a ti if God no I won't tell you this because then you think I'm boasting y le iba a compartir algo pero no porque luego te está jactando pero no es como testimonio it's like a testimony well anyway I'll share it with you and God deal with you if you think y Dios trate contigo si tú crees some years ago we went to the church service my wife and I did años para atrás fuimos a un servicio de mi esposa y unos hermanos de aquí and some of the brothers from here and the preacher guy you know called and God I already knew okay what I had done y ya sabía lo que había hecho hermano y ya sabía lo que había dicho en mi corazón I already knew what I said in my heart but anyway God said you've given all to me y Dios dijo tú me lo has dado todo I didn't cry I didn't get emotional you know lloré me puse emocionante I listen to what it said yo oigo lo que se dice and I think y me pongo a pensar when did I say that cuando lo dije eso and then if it's something that I know that I have said to God y si es algo que yo he dicho le he dicho adiós then I know entonces yo sé and when he said that I said I said to myself yeah but you know it's not really no big deal God you know y yo dije pues sí pero no es gran cosa señor I mean que más puede ser uno what else can we do we just commit our lives to you pero comprometer nuestra vida a usted y porque no vamos a comprometer nuestra vida a usted you're talking about me having a conversation within me ok y estamos hablando de mí yo tengo una conversación dentro de uno mismo hermano todo lo que has hecho como no puede ser el hombre agradecido all that you have done how can man not be grateful for everything how can man not say I give you my life and I give you everything porque no puede ser el hombre te entrego mi vida y te entrego todo and so you know that when the word comes from God conoces cuando la palabra viene de Dios but then there's also been occasions you know when people get prophesied pero ha habido ocasiones también donde a uno se les propetiza pero no por bien pero por maldad but not for their good but because of evil intents and that's sad y eso es triste because at the end they wind up losing what God wanted to do in their lives porque al fin pierden lo que Dios quería cumplir en sus vidas and if they were promised that God wanted to use them y si Dios les prometió que les quería usar because they listened to that false prophecy pero porque le pusieron casa esa falsa profecía regresan para atrás al mundo porque no va como querían se les dijo they go back into the world because things didn't work out the way they thought they were going to work out as they were prophesied but it wasn't the word of the Lord pero no era la palabra de Dios it's just that people whatever reason loosed it upon their lives pero la gente por cualquier razón lo desató sobre sus vidas hermano you and I as Christians we should know the truth usted y yo como cristian debemos conocer la verdad you see God gives a sign Dios nos da señales hermano y Dios envía gente en nuestra vida para confirmar esos señales and God will send people into our lives to confirm those signs the shepherds were given this sign a los pastores estos se les dio esta señal hermano y ahora estaban atemorizados quien no se va a atemorizar si ves que los cielos se parten hermano y a ver que viene Dios a hacer justicia sobre mi vida o que I mean who wouldn't be scared you see the heavens open you see a bunch of angels you know coming down flying in the air whatever they were doing and you say is this the end of me or what is happening now and so they were scared but the one thing the angel told them was don't be afraid pero una de las cosas que el angel le dijo hermano le dijo no temen vengo a darles buenas nuevas that I've come to give you good news and if you go to this place this is where you're going to find them you'll find that which we're talking about in this very hour and it says that once they delivered the message the sky became normal I guess dark with the stars shining you know I believe it must have had a great impact on those pastors on that day to be privileged to see the announcement of God upon this earth y de cierto yo creo que fue un gran privilegio para estos pastores hermano en esta noche de haber recibido las noticias directamente de Dios hermano de que un salvador ya había entrado al mundo that a savior had come into this world that's why I'm telling you that I believe these pastors were changed forever yo creo que estos pastores fueron transformados para siempre hermano nomás Dios sabe la vida que a lo mejor estaban viviendo only God knows the life they were living but I know that after that encounter their lives changed and that's why I believe that unless we have an encounter with the word of God our lives will never change for the better and that's why that's why I believe that if we don't have a encounter with the word of God our lives will never change for the best hermano this does not want to understand that we're not going to love Jesus it just means that we're always going to hold back it means que siempre nos vamos a detener hermano y no entregarle todo a Dios and not give everything to God always have that reservation in our lives siempre tener esta reservación en nuestras vidas hermano juntamente con duda along with doubt because truly when you have an encounter with the word of God you can never deny that you have been in the presence of God porque es cierto cuando tiene un encuentro con la palabra de Dios hermano nunca puede llegar a negar que tuve un encuentro con Dios eso es lo que cambia las vidas muchas veces hermano and that's what changes the line but if we don't have an encounter with the word of God we can still be faithful pero si nunca llegamos a tener un encuentro con la palabra de Dios como quiera podemos serle fiel porque podemos leer hermano because we can read that we can understand what God expects from us y podemos comprender lo que Dios espera de uno hermano but you know when the angels were singing you know they weren't just there looking down at the pastor pero cuando los ángeles estaban cantando porque no nomás estaban viendo a los pastores van a ver que estaban haciendo you know see what they were doing but they were singing peace and goodwill towards men pero estaban cantando hermano diciendo buena voluntad contra el hombre aún declarando lo que Dios venía a ofrecer la humanidad hermano declaring what God was offering humanity peace and goodwill aún le estaba declarando a una buena voluntad y la paz hermano con todos you see Jesus was born now whether we want to believe it or not ok y Cristo nació creamos no le creamos porque cuando hubo esta separación de Adán y Eva con Dios hermano when there was a separation between Adam and Eve and God there was a void that was created in man fue un vacío que fue creado en el hombre no fue culpa de Dios fue la culpa del hombre and it wasn't God's fault it was man's fault and there is the same emptiness that exists in the life of an individual today that is not dedicated to Jesus y ese es lo mismo ese es el mismo vacío que existe en la vida de los humanos en este día del hombre de la mujer de la joven jovencito hermano que no ha entregado su vida a Cristo hermano hay un vacío que siempre buscamos muchas cosas para llenarlo hermano there's that void that we seek many a thing to fill that void in our lives that we are never content with little because we think if we have more that we'll be satisfied pero nunca estamos contentos con lo poco porque pensamos si tengo mucho más de cierto voy a estar bien contento pero la verdad viene siendo que nunca vamos a estar contentos solamente que Cristo llene ese vacío but the reality is that we will never be content unless Jesus fills that void in our lives we can deny it and use other excuses lo podemos negar y usar otras razones verdad excusos porque but the reality is and think about it but la realidad viene siendo if we don't belong to Jesus there is really a hole in us called an emptiness que si no somos de Cristo de cierto existe un vacío como un pozo hermano en nuestro pecho porque no somos de Cristo significando que no somos de Dios hermano it's an indication that we don't belong to God and so he was born to fill that void so el nació para llenar ese vacío en uno hermano because reality is that without Jesus there is emptiness porque la realidad es sin Cristo hay vacío hermano and truly you can see it in people's lives at times de cierto lo puede ver en la vida de las personas hermano always wanting to acquire more siempre buscando adquirir más hermano well if I only had that I would feel much better si solamente yo tuviera me sintiera mucho más mejor y lo reciben y no no sabes que si el mejor recibo aquello and they receive that no maybe if I have this I feel much better no al amor si tengo esto me siento mucho más mejor and so it's a never ending battle trying to fill a void that only Jesus can fill so it's una batalla que nunca tiene fin hermano tratando de llenar un vacío que solamente Cristo puede llenar and that's why he was born y por eso nació para restaurarnos para hacernos completo to restore us and to make us complete you see the gift of eternal life has been made available to us because of the great love that God has for us y esta dádiva de la vida eterna hermano está en nuestra disposición por el grande amor que Dios tiene sobre nosotros hermano sobre la humanidad in Christ in Christ Jesus we no longer have to live a life in a state of discouragement oh yeah we can get discouraged now and then but we don't live in a state of discouragement in other words you're not permanently discouraged oh en Cristo Jesús hermano ya no tenemos que vivir una vida en un estado de desánimo hermano oh de cierto llegan los desánimos a la vida verdad pero aún lo que estoy diciendo es que no vivimos permanentemente en un estado de desánimo hay una diferencia there is a difference ni tampoco de soledad hermano not even in loneliness oh we all have our times of loneliness cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo de soledad hermano but I've always come to know that when you tell them I feel lonely pero siempre he llegado a conocer cuando le digo me siento solo él me quita esa soledad it takes away that loneliness don't ask me how no pero don't just go and run but it just makes you feel good pero te hace sentir bien y te hace sentir que sientas su amor and it makes you feel that you can feel his love that he has for us you see and with Jesus we no longer have to have that empty feeling in our lives y con Cristo ya no tenemos que sentir ese vacío en nuestras vidas hermano ni la desesperación or even despair ni tampoco tener que vivir nuestra vida en culpabilidad y envergüenza hermano and not only that but not having to live life with a guilt and shame in us you see Jesus paid the price for all of this Cristo pagó el precio por todo esto y por eso vino al mundo hermano y por eso lo celebramos that's why he came into this world and that's why we celebrate him because Jesus is the answer and the reason for this season porque Cristo es la respuesta y la razón de esta sesión hermano en nuestras vidas you know I believe that all of us have had our share of afflictions in our lives yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido nuestra parte en las aflicciones en esta vida hermano es cierto y las luchas que hemos tenido que pasar and the struggles we have to face but if you look back you realize that it was Jesus the one that helped you through each and every one pero viendo para atrás te das cuenta que fue Cristo el que te ayudó a triunfar sobre cada una de estas hermano he helped us to triumph nos ayuda a triunfar hermano para que no estemos atados so that we won't be bound that's why we celebrate Christmas por eso celebramos la Navidad hermano like I said Wednesday you want to give me a gift that's fine you know because people like to give gifts at Christmas to their favorites that is only como le dije el mercador si me quieres dar un regalo está bien a mi yo no me voy a quejar es un problema la gente nomás le da regalos sus favoritos si yo no soy tu favorito no voy a recibir regalos si yo no soy tu favorito no voy a recibir regalos I'm not going to receive a gift no I didn't do that to put a guilt trip on you ok anyway you can delete that ok inscribe morre anyway so I pray that as we celebrate Christmas day ok remember with thanksgiving that we remember with thanksgiving in our hearts what God our heavenly father has done for each and every one of us so yo ruego hermano que al celebrar el día de la Navidad amén que va a ser el sábado ¿verdad? el sábado que nos acuerdamos y hagamos hacimiento de gracias hermano en tu corazón está nuestro padre celestial por lo que él ha hecho por nosotros and truly he's done a lot y de cierto él ha hecho mucho por nosotros hermano you see because God our father gave us the best gift anyone could receive his son Jesus Christ porque nuestro padre celestial nos dio el mejor regalo que una persona podía recibir hermano Jesucristo understand that you know we receive gifts in Christmas ok entiéndale recibimos regalos en la Navidad ¿verdad? if we don't like it you know we can just discard it y si no nos gusta regalo pues you know lo botamos especially you know if you only get socks every year especialmente si le dan calcetines cada año hermano hello eso es lo que me daba mi esposa calcetines hermano that's why my wife used to give me socks every year but but understand those things we can set aside de cual la podemos por un lado hermano but you understand that if we're not careful we do the same thing with Christ pero lo que quiero entiendan es que si no tenemos cuidado hacemos lo mismo con Cristo hermano eso no es lo que yo necesito ahorita dice no no some say that's not what I need right now you know I need this and I need that materialistic thing yo need todo esto y todo lo otro cosas materialisticas pero Cristo hay cuando tenga el tiempo but Jesus whenever I have time but let me tell you there is one gift we never want to set aside but déjame decirle que ese es un regalo que nunca queremos poner un lado hermano remember what Christmas is all about acuérdese verdaderamente que es lo que significa la Navidad hermano un salvador que eligió dejar su gloria a savior that chose to live his glory come in the flesh to die for us venir en la carne y morir por nosotros hermano para que nosotros fuéramos restaurados para atrás con Dios so that we would be restored back to God that is why we celebrate Christmas y eso es la razón que celebramos la Navidad el gran regalo que Dios nos ha dado the great gift that God has given us I guess I can look at myself in the past and we can say well how can anybody reject such a gift yo puedo ver mi pasado y uno dice pues como una persona puede rechazar tan gran regalo hermano de Dios well we did in the beginning nosotros lo hicimos en el principio we weren't that gung ho no tan animados así que oh vienes con Cristo en tu boca declarándome esto y esto de Dios you come with Jesus in your mouth declaring this thing about God really we weren't interested y y verdad no estamos interesados hermano cuántos nosotros aquí estamos interesados how many of us were interested we weren't but God in his great love never gave up on us pero Dios en su grande amor nunca se rindió hermano de irse en pos de nosotros to follow us to grab a hold of us de tomarnos hermano pongase happy hermano please stand with heavenly father we bless you and we thank you lord le damos gracias por este día celebramos a Cristo una vez más we thank you for this day that we celebrate Jesus Christ once again we thank you for your great love that you have shown each and every one of us we thank you for eternal life we thank you that that baby that came into the world on that special day entró por un propósito de venir a entregar su vida por nosotros and it came for a purpose to surrender his life for us that he would be crucified that he would be killed that he would give his life willingly que sería crucificado sería matado pero libremente daría su vida por cada uno de nosotros so padre gracias por este gran regalo que usted ha dado a nuestras vidas and so father we thank you for this great gift that you have given unto our lives and help us as your children y ayúdenos como sus hijos to always serve you faithfully que siempre le vamos dirí fielmente y que nunca se nos olvide su grande amor sobre uno and may we never forget your great love over each and every one of us and to you be the glory forever and ever hallelujah amen and amen a usted sea la gloria bendito dios todopoderoso desde ahora y para siempre aleluya amen